Como están aquí caminando en el viejo Tucson, donde se filmaban Old Viejo Tucson, ¿verdad? Old Tucson, o sea, Viejo Tucson, donde se filmaban las películas del oeste. En todas las locaciones aquí filmaban muchas películas. Y aquí, una de las carretas usadas, si pudieran hablar, nos diría cuántas veces las usó John Cano. Señores, aquí estoy en la entrada al Gran Chaparral. Les dieron un saludo desde aquí. Era donde entraban antes los del Gran Chaparral John Cano. Un abrazo para todos. Este es el río Lobo, que fue usado en películas, seguramente usted ha visto. Allá al fondo podemos apreciar donde se escondían los apaches. Allá, cuando peleaban con John Cano y todas las playas. Miren, ahí está. Si pudieran hablar y si pudiéramos regresar al tiempo, qué bonito sería los años 60. En el 73 fue cuando se terminó, creo, la serie. Y días después o meses después, si no estoy mal, falleció John Cano, de cáncer. Y así se fueron yendo. Y ya casi ya quedan como dos nada más. Linda y Blue. Y aquí pasaba el viejo tren. ¿Se acuerdan? ¿O han visto? Y de repente lo asaltaban. Iban a caballo, a caballo, y se subían y hacían su atraco. Aquí está. Aquí era una parada del tren. Aquí bajaban los pasajeros. Ahí ya está. Y miren, aquí todavía está tirado el lazo que usaban ahí para amarrar los caballos, amarrar las carretas. Miren, esa carretas. Y aquí todavía está prendido el quinqué. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando no había luz, aquí pasó también en Estados Unidos. Pasaba, no sé, no crean ustedes que no. Aquí usaban candil igual que nosotros. Y ya después vino el quinqué, que ahora le ponían gas. Miren, aquí todavía usan el quinqué. Aquí está como recuerdo. Ya no lo gusta, por supuesto, pero eso lo usaban en todas estas películas. Miren, aquí la fachada de una casa. La hermandura del caballo o cantina, ¿sabrá Dios qué era? Cantina. Cantina, ¿ah? Miren, aquí amarraban los caballos. Ahí está, se metían a echar sus tequilas. Aquí una carreta ya más moderna en ese tiempo. Aquí era donde estaba el sheriff. Ahí pueden ver, dice sheriff. Vamos adentro. Vamos, venga, siga. Vean, aquí están los rifles. Aquí está la oficina de él. Y se lo ponían así ahí. Ah, bueno, así es que ya no sirve, así no sé qué. Adelante. ¿Qué se te ofrece? ¿Qué pasa en tu cuerpo? Ah, algo así, ¿ah? Pero en fin, venga por acá. Miren, todavía hay cobijas ahí de saber quiénes dormían. Bueno, los de los presos que dormían. Y de aquí eran transportados ya para después de ver el caso de Shane. Miren, ya se lo llevaban para otro lado, ¿no? Miren, ahí detenciles están los quinques que usaban porque en ese tiempo no había luz. ¿Verdad? Entonces están los quinques todavía a base de gas. Miren, recuerdos, recuerdos y más recuerdos. Vamos a probar tiro. Vamos a ver a qué le damos por acá o aunque sean los patos, ¿verdad? Continuamos. Y aquí estamos. Allá vemos a un sheriff. Se quedó dormido. Eh, ni modo. Aquí es el establo donde intercambiaban granos, maíz, frijol, arroz y toda la cosa. Aquí está todo bien. Otro de los salones. Hay mucho que ver aquí. Aquí hay una barbería, ¿eh? Nada más que está cerrada ahorita si no me cortaba el pelo. Aquí debo tener cuidado porque aquí hay una dinamita. ¡Ay, qué! Pero dónde pisa uno porque si no, vuela uno en pedazos, ¿eh? Bueno, pues ya dejo aquí mi casa, voy a agarrar mi caballo y vamos a ver qué pasa. Bueno, y aquí estoy llegando. Bueno, y aquí estoy llegando. Aquí está mi silla. El caballo se lo llevaron. Solo recuerdos quedan, ¿verdad? De este lugar. Miren, aquí está. En ese tiempo usaban este escenario para cambiarle los herranjes a los caballos. Aquí lo hacían. Aquí estaba el herrero, no sé cómo se llama, que le ponía esas cosas a los caballos. Y aquí los protagonistas de El Gran Chaparral, ¿eren? Ahí está la familia. John Cannon, Manolito, Book, Victoria, Blue, en fin, ahí están. Linda Cristal. Todo eso está aquí. Ya fuimos a recorrer ahorita. John Cannon. Solo recuerdos quedan. Y las grandes cámaras. Y aquí están todos los recuerdos. Recuerdos de periódicos, de escenas que hicieron, en familia, el grupo que hizo historia aquí en Tucson. Una gran cámara, miren. De las de antes, con las que hacían esas grandes películas que hoy las seguimos viendo. Y si se dan cuenta, el gran lente. Y cómo la tecnología ha cambiado, miren las gigantes cámaras que usaban. Ahora, hoy, en la actualidad, se pueden hacer películas hasta con un teléfono. ¿Cómo ven ustedes? Bueno, y aquí estamos en otra cámara, gigante. Miren, aquí, si se pueden acercar ahí la cámara. Aquí va el gran rollo, eh. Miren. Uh, uh. Uh, uh. Qué bárbaro. Bueno, y este cañón lo usaron en la película El Álamo. Miren, aquí están. Eh, fue protagonizada por el juego de los inicios del actor John Wainer. Ahí están, miren. Entonces, este. Muy bien, mis amigos, cuando vengan al viejo Tucson, ustedes van a ver un show donde ellos se agarran a balazos, se suben hasta arriba del edificio y desde allá se dejan venir y se arma una balacera y para todo el público se mira bien espectacular. Ellos son los actores que aquí están. Eh, pues, me impresiona, eh, pues, ¿qué les puedo decir? Eh, cómo se llama el acto que yo presencié un show, dile que presencié un show de ellos ahorita y me gustó cómo se llama ese acto que hicieron. Uh, we just saw the acting that you guys did. What was it called, if you guys? That was the, uh, Mission Heist. Mission Heist, oh, okay. Ajá. La misión de los altos, básicamente, en español. Esta es una película, ¿o solo está para, para, para? No es espectáculo, ellos nada más hacen como un espectáculo acá, ¿eh? Eh, en la vida real, eh. ¿Han hecho películas? En, en real life, have you guys done any movies or anything? Oh, we've done some work in movies. Yes. Movies, some television. Han hecho películas, han hecho un poco de televisión. En teatro y todo eso. Sí. ¿Todos son actores de aquí, del lugar, de Tucson o vienen de lejos? Are you guys all from Tucson or from different places? Different places. Ah. Yeah, uh, Texas, California. Algunos son de Texas, algunos de California. Yes. Diferentes partes. All over. ¿Algunas películas que puedan recomendar a la gente, que puedan ver de ustedes? Ah. ¿Hay algo que ustedes quieran decir a la gente en español? Um, I would just say some of the movies that were filmed here. I think, uh, a lot of, uh, history's been shot here. Um, Durango, Tombstone. Three Vigos. Three Vigos. Three Vigos. Tres Amigos. Oh, this is amazing. There are some people that work here that have been in those, some of those films, so I would, I would direct them to this one. All right. Este escenario que estamos viendo aquí, ¿para qué películas ha servido? Tres Amigos, dice. Ah. Ok, para los tres amigos. Tres Amigos. Ok. Excelente. Tres Amigos, dice que me siento muy contento estar, uh, visitando estos lugares tan bonitos. Y que, pues, eh, vamos a volver. Yeah, he feels really happy that we're here. We're excited to be here. And, uh, we actually came for the, you know, one of the movies that we used to watch. It was the High Chaparral. Oh, yeah. Yeah, so, yeah, that's the one, uh, we actually wanted to see a little bit. And, uh, I am from Guatemala. Oh, nice. Can you say something for my people in Guatemala City or all the country? Uh, hola Guatemala. Hola, amigos. Hola. Hola, amigos. Ok. Uno por uno. ¿Qué le puede decir a la gente de Guatemala, Vila? Uno por uno. Say hi to Guatemalan people, please. In Spanish, a little bit. How do you say in Spanish? Hola Guatimaltecos. Hola Guatimaltecos. Conoce? Hola Guatimaltecos. Hola Guatimaltecos. Yeah. Very good. Very good. Yo soy gringo, then. Yo soy gringo. Ok. And you, can you say something for my country in Guatemala? Hola. Hola. ¿Alguien conoce Guatemala? ¿Habéis ido a Guatemala? No, no. 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 ¿Habéis ido a Guatemala? No. ¿Pero les gustaría conocer Guatemala? ¿Pero les gustaría visitar Guatemala? Sí. ¡Bien! Es para los Mayans. ¿Sabes que los Mayans se han ido a Guatemala? Es muy bonito. ¡Bonita! Antigua, Guatemala. ¡Bien! ¡All the country! ¡All the country, yeah! Where you go, we're waiting for you, right? Uh-huh. 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 gracias gracias amigos y esta es la jardina, aquí había mesas todo eso para acá había estado el jardinero y de repente entraba el actor así, muy chingón por acá y no contaba a quien le caía mal, mira quien llegó y le pedía algo al de la jardina, una botella de ron por favor y mientras de allá, mira quien llegó al que andamos buscando y luego iba aquí el cantinero iba a quitar la botella y no faltaba a veces, tenga cuidado porque aquí los pureños no son bienvenidos o algo y a fin que se armaba la discusión con los golpes y si no sacaban los revólveres y hasta el cantinero se tenía que agachar todas esas botellas volaban, así pum 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 y a salir a todo con el caballo de afuera todo eso se firmaba aquí, mira aquí está el piano, el piano que usaban para amenizar el momento entonces al final aquí está el fin y aquí las mesas, aquí se ponían las chicas con los con el ambiente de cantina y aquí está todavía el lugar, películas que se grabaron en los 60, 50, 60, 70 todavía y ahora estoy en el gran palacio, aquí están dando un show, pero este se usó para muchas películas el gran palacio, en cuantas películas ha visto ustedes, blanco y negro por supuesto y aquí está todavía aquí se conservan todas las locaciones, los escenarios de varias películas por eso mucha gente viene aquí, yo sé que usted ha visto eso en más de una película bueno señores, un gusto haberles presentado este pequeño documental con mucho cariño para todos ustedes desde acá del viejo Tucson, les mando mil abrazos, aquí miren todavía con esta última toma que había aquí, instrumentos que eran usados para las películas, los quiero mucho, bendiciones para todos, bye y aquí llegamos al final del paseo en el viejo Tucson, nos vemos amigos de Guatemala con mis amigos actores, todos los guarmalos, todos los guarmalos